Sí, claro, hombre. Rubén, lo sé. Me acaba de entrar. Otro podcast. Es como exactamente lo que necesitamos en este mundo ahora mismo. Las opiniones de Rubén, otra vez, una hora cada puta día. Por favor, es que no puedo más con este tío. Claro, no, más pesado no puede ser. Atenas por escribir. Y ahora que tenemos que escuchar esta mierda cada día, pues no, nunca. Claro, está ya en mi lista negra. Pues también es que sale en cada puta cadena. Es como con Risto en la 1, en Telecinco, joder. Y ahora que otro podcast, es como este tío no vale para nada. Es muy pesado. Y quiere su 15 minutos de fama, pero luego que otros 5 años más. Rubén, 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 no. Basta ya. Es que no puedo con este tío. En ocasiones veo fraudes. El podcast de Facua con Rubén Sánchez.